Esto definitivamente fue mejor de lo que yo esperaba o peor porque alguien no se sabe mi canción Dilo duro en voz alta que todos escuchemos ¿Qué es el restaurante de mi amor? ¿Qué es el restaurante de mi amor? Quiero contarles que mi amor me trajo un restaurante como fino, como fancy Es como un restaurante bar y es latino o sea, quiero que vean absolutamente todo Yo estoy como maravillada ¿Qué es el restaurante de mi amor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!